¿Cómo estás? Buen día. Es que estás muy lejos, Ciro. Antes de ir con la información, la respuesta del gobierno mexicano a las palabras de ayer del embajador Ken Salazar, le pedimos un comentario a quien a partir de mañana va a ser el presidente del PAN. Le pedimos un comentario un día antes de que asuma la presidencia Jorge Romero, porque el lunes aquí él nos dijo que buscaría una sola vez un diálogo con la presidenta Sheinbaum. Aquí le dijimos que eso lo veíamos muy poco probable que ocurriera. Y desde el lunes, el martes de ayer, la presidenta Sheinbaum ha sido muy duro con él. No solo, obviamente, no ha mostrado interés ninguno por llevar a cabo esa o por recibir a Jorge Romero, sino que ha sido muy duro con él, Manuel. Es correcto, Ciro. Entre otras cosas, la presidenta ha llevado el nivel a grado tal ayer que decía la presidenta, a mí lo que me corresponde es denunciar el enriquecimiento ilícito de este grupo de personajes, obviamente encabezado por el dirigente nacional del PAN. Y entonces, ¿qué representación pueden tener? Imagínense nada más, pero así es lo que dice la presidenta. No las acusaciones legales, no las denuncias formales, no las penales, pero sí dice me corresponde denunciar el enriquecimiento ilícito de este grupo que encabeza, dice Jorge Romero. 72 horas después de nuestra entrevista de lunes, ¿qué dices a todo esto, Jorge Romero? Gusto en saludarte, buenos días. Buenos días, Ciro, buenos días, Manuel. A ustedes y a todo su auditorio. Pues miren, decirles dos cosas muy rápidas. Primero, cada quien ya se autorretrató, y está bien que así sea. Nada más, que luego no nos digan. El PAN empezó una nueva dirigencia ofreciendo diálogo por la gente, no para ver si nos tomábamos una fotito, no para ver si nos sonreíamos, era para hablar entre los que pensamos distinto, para ayudarle a la gente. Primero, todos ya vimos la respuesta. Y segundo, viene a Lucía ahorita, aludía a Manuel, que ayer la presidenta dijo, bueno, a mí no me corresponden las denuncias penales, sino las denuncias públicas. Está también muy bien. Nada más que ayer yo ya le respondí a la presidenta, primero agradeciéndole muchísimo la atención, la mención. La verdad es que me honra. Tres días al hilo y ni siquiera he sido todavía presidente electo. Y segundo, también le dije, si su papel habrá de ser la denuncia pública de lo que está pasando en este país, entonces esperamos su denuncia pública sobre los miles de millones de pesos desaparecidos en Segalmex. ¿Cuál es su denuncia pública? Sobre los sobres de dinero, repletos de dinero, que se le entregaron, y todos lo vimos, a familiares de todos ya sabemos quién. ¿Cuál es su denuncia pública? Sobre las más de 20 casas de Manuel Bartlett. Sobre una casa gris. ¿Cuál es su denuncia pública? Ya que ella dice que ese es su papel sobre la inseguridad que llevamos en meses los habitantes de Sinaloa, de Chiapas, de Zacatecas. Entonces, si ese va a ser su papel, denunciar públicamente lo que pasa en este país, pues esperamos la respuesta de su denuncia pública respecto a todo lo anterior y miles de temas más. Y para cómo vamos, Ciro y Manuel, pues en una de esas me responde el día de hoy en la mañanera y entonces, y lo cuatro conferencias mañaneras seguidas. Mis queridos Ciro y Manuel. Por lo pronto, eso de un encuentro con ella quedó, bueno, se cayó desde el mismo lunes en la mañana. Eso ya no lo tomamos en cuenta. No, bueno. Y nosotros hemos comentado aquí, hay un modelo muy exitoso y muy reciente en la política mexicana de oposición. El modelo que inició en 2006 Andrés Manuel Obrador, que era trabajar muy duro, recorrió todo el país, trabajó muy duro, levantando un movimiento, se opuso a todo, a todo sistemáticamente durante 12 años, a todo lo que hacía el gobierno y habló mal todo el tiempo ese gobierno. Hay un modelo exitoso, Jorge. Sí, mira, yo quiero decirte, Ciro, que lo digo con convicción, a mí me da muchísima pena. Yo estoy seguro que el modelo de sacar adelante a México es la unidad. Yo sinceramente lo creo, la unidad nacional. Pero bueno, traen mano los que gobiernan. Y lo peor de todo, Ciro, es que ellos ya se dieron cuenta que en el ataque al que piensa distinto, que en la polarización del país, pues tuvieron sus resultados electorales. Pues ya nadie los va a quitar entonces de ese chip mental. Nada más que ojalá y algún día la presidenta, con todo mi respeto a su investidura, que antes que nada es investidura de dama y luego investidura presidencial, ojalá y algún día se dé cuenta que ella debiera de estar por encima de los partidos, por encima de los problemas o de las pugnas en este país. Lamentabilísimamente ella empieza pugnando, dividiendo y atacando a quien nombró un partido, el líder de su partido de oposición. Así empiezan. Ese es el país que quieren deconstruir. Entonces, bueno, yo también se los dije desde el lunes y lo he dicho en un millón de espacios. Si ese habrá de ser el tono magnífico, tono fijado, pócar abierto, y seguimos, nos vamos a poner a trabajar. También lo he dicho Ciro y Manuel, si creyeron que por sus menciones en una mañanera, yo me iba a doblar, me iba a poner suavecito, me iba a poner a llorar o a rezar, ahí sí se confundieron, se confundieron. Pero insisto, para su auditorio, para ti que me estás escuchando, el PAN y su nueva dirigencia comenzó extendiendo la mano por ti. Nosotros ofrecimos, aunque nos caigamos bien o mal con el gobierno y la 4T, ofrecimos dialogar por ti. Y el PAN lo que recibió por parte de este gobierno fue una puerta, un azotón de puerta. Entonces, que cada quien, tú que me estás escuchando, juzga, ¿cómo crees que se debe sacar adelante este país? El PAN ya se retrató, Morena y su presidencia ya se retrataron también. Muchas gracias, Jorge. No sé, Manuel, ¿algo más? Me restaría preguntar nada más si en algún momento, Jorge, valdría la pena eso que dice la presidenta. Pues el diálogo sería con la secretaria de Gobernación, con Rosicela Rodríguez. ¿Valdría la pena pensar en eso en algún momento, eventualmente, o de plano ya así cada quien se queda en su discurso? Bueno, no nos ha llamado. No sé si nos habrá de llamar. Lo que sí te puedo decir es, a mí en lo personal, Manuel, quien me llame siempre contesto, sea absolutamente quien sea, porque yo insisto en que para eso nos pagan. Pero si no nos habrán de llamar, el PAN se va a poner a trabajar, el PAN se va a poner a trabajar en reencontrar la confianza de millones de personas que a lo mejor perdieron la fe en la oposición o en el PAN. Y no es que tengan fe a la 4T, es que no fueron a votar. Nuestro gran trabajo es recuperar esa confianza y lo vamos a hacer con inteligencia y sin miedo, mi querido Manuel Isidro. Sin el más mínimo miedo a nombre de Acción Nacional. Bien. Gracias, gracias. Tiro Manuel, muchas gracias a usted. Muchas gracias, Jorge Romero. Aparte mañana, presidente del PAN, ya no es el discurso de lunes. Ya no. Él dice que, lástima porque, dice Jorge Romero, que cree en la unidad nacional, pero pues esa unidad nacional, no creo que sea lo que le interese al gobierno de la presidenta Sheinbaum ni al movimiento de la 4T. Cuando menos unidad con panistas y al contrario, tres días seguidos recordando que Jorge Romero según la presidenta está ligada a la corrupción y al cártel inmobiliario. Y bueno, pues vamos a ver. Mañana, mañana, asume, asumirá como presidente del PAN Jorge Romero. pero algo más antes de ir a pausa, Manuel. Nada más señalarlo, Ciro dice, comienza la presidenta Sheinbaum atacando y dividiendo. Así empieza y no me van, dice, no me van a milanar, no me van a doblar por sus menciones en la mañanera que de alguna forma pues tiene razón, de eso se tratan esas menciones en la mañanera, ¿no? De que tú te eches para atrás, de que lo pienses mejor, de que a lo mejor ya no le entres a la discusión con la presidenta, no se vaya a enojar. Pues vámonos a pausa. A pausa, señor. Vamos a pausa.